Hola alumnos de la clase de diseño de estructuras metálicas en esta pequeña cápsula voy a mostrarles dos herramientas muy comunes que se utilizan para aperturar los agujeros en estructuras metálicas pueden hacerlo con estas dos herramientas uno de ellos es una broca de paso como esta que estamos viendo acá que tiene forma cónica y va abriendo el agujero de forma progresiva y la otra opción si quieren abrir agujeros de diámetro grande es usar una broca tipo corona como esta que les muestro aquí y para ejemplificarlo vamos a perforar por motivos de que el video sea lo más corto posible este pequeño bloque de aluminio para que vean como corta cada una de ellas y antes de que haga cualquier comentario si usted es un experto constructor este video no es para usted este video es para estudiantes de pregrado que nunca han tenido la experiencia de tocar una de estas o de ver de cerca como es el proceso entonces vamos con manos a la obra listo y como podemos observar con ambas herramientas de corte logramos hacer agujeros de tamaños similares entonces ya ustedes saben la forma de hacer agujeros de diámetro considerablemente mayor o de diámetro un poco más grande que las brocas normales que encuentran en el mercado es con una broca de paso o con una corona hasta la próxima